El Sistema de Información Cultural de Costa Rica, CICultura, es la plataforma en línea dedicada a la difusión y conocimiento de la cultura costarricense y te ofrece herramientas e información actualizada y útil. Conocé nuestros programas de capacitación y acompañamiento para el emprendimiento cultural. Consultá los planes estratégicos para industrias culturales más competitivas y sus proyectos prioritarios. CICultura, la plataforma de información cultural más completa de Costa Rica. CC por Antarctica Films Argentina